este fresco pega, chicha de caulote, si, esta chicha pega, si, se lleva un manudo de arriba con un rasco de este miren amigos, aquí tenemos, aquí tenemos donde amanecer es que no es mala pues, no, es para los riñones con su bajadita bonito, mucho rato, te van a orinar clarito si esta limpia, si es directamente para limpiar la vejiga de los miados, quita más de orina y todo, toquela y esto, que le está pasando, una azucarita que eriaba, hoy he tenido el gusto, regáleme otro poquito hoy he tenido el gusto de que don modesto me invite, ya dentro de la de las tripas que me invite un talaguastazo de esos, hasta allí, no, vale, pega, es que se siente tres reservas, la reserva es cada vez que lo carga, y no se saca, miren amigos, aquí tenemos una y las dos no me creen que estamos tomando cualquier cosa, miren, miren la consistencia de este líquido una belleza una belleza lo que limpia el organismo, mira a ver pega, porque pega aquellos iban a un manus con una de esas platicando recibe cuando el burro el burro no se שא�", chico porque ella cuando ella se había tomado su botella comenzaba a ver ser como el burro, le dijo yo estaba mal voy a leer la cabeza bien siento en movimiento sientes en movimiento tres días de reserva las tres botes de la mitad el coche un hito un mico para que lo anden metiendo en el carro como no con coyoles ya se los voy a preparar